Si hemos acudido a la Cámara de Diputados en un ejercicio ciudadano, depositando una petición ciudadana al presidente de la Cámara de Diputados para que, conforme lo establece la Constitución de la República, proceda a iniciar las investigaciones pertinentes a los fines de presentar ante el Senado de la República la solicitud de juicio político contra el senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, el señor Alexis Victoria Yed. Por este, de manera deliberada, haber violado la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, como lo estableció el órgano rector de las Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General de Compras y Contrataciones, que estableció que durante, ya siendo investido como senador de la República, estando inhabilitado para contratar con el Estado Dominicano, sus empresas fueron beneficiadas de compras que le estaba prohibido por la propia ley y, por vía de consecuencia, esto constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones, una causal para que la Cámara de Diputados, en su función de Ministerio Público, proceda a realizar las investigaciones, comprobar las declaraciones emitidas por el órgano rector de las Compras y Contrataciones y las propias declaraciones del senador de que sí sus empresas violaron la Ley 340-06 y, por vía de consecuencia, constituye esto una causa más que suficiente para establecer la falta grave en el ejercicio de sus funciones, como lo establece la Constitución. Y a partir del artículo 22 de la Constitución de la República, hemos acudido a hacer este ejercicio ciudadano de peticionar que la Cámara de Diputados ponga en movimiento la acción que le prevé la Constitución de la República cuando se producen situaciones como esta para contribuir a lo que es el espíritu de transparencia que vive la República Dominicana, procesando a todos aquellos que hayan incurrido en violación de la norma, para lo cual se establecieron y que justamente los diputados y senadores, como responsables de hacer las leyes, deben predicar con el ejemplo, cumpliendo a cabalidad con el mandato de la ley y por ello hemos acudido en esta mañana a presentar esta petición ciudadana a los fines de que se inicie de inmediato el proceso de investigación tendente a juicio político contra el senador por María Trinidad Sánchez, Adesis Victoria Yellen. ¿Esta no es competencia del Senado propiamente? El Senado conoce el juicio político cuando la Cámara de Diputados realiza la investigación y lo presenta ante el Senado de la República para que tome la decisión. De manera práctica, la Cámara de Diputados es el fiscal, es el Ministerio Público que investiga y acusa ante el Senado de la República que hace la función de tribunal para que emita la sanción que puede ser la destitución y luego de la destitución entonces el Ministerio Público sería apoderado por la violación de tipo penal en la que incurrió el senador en cuestión. ¿Qué entiende que debería de surgir a raíz de este juicio político cuando se compruebe que ciertamente cometió estos hechos que se le acusan? La destitución del senador por haber incurrido en una falta grave estipulada en la Constitución cuando un funcionario electo o designado para un periodo determinado viola la norma previamente establecida como es el caso de la especie. ¿Entiende usted que él debió de haber renunciado ya que había dicho eso? Esperábamos que le facilitara al órgano al cual él pertenece de que de haberse demostrado que sus empresas habían participado como lo anunció, él presentaría renuncia a lo que no se produjo y por ello transcurrido un tiempo prudente hemos acudido ante la Cámara de Diputados para que ponga en movimiento la acción y proceda de inmediato al conocimiento de este proceso, de esta acusación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!